Bienvenidos nuevamente a su programa Vida y Naturismo. Bueno, aquí nos comenta Golidia, nos dice, buenos, muy buenos días, quisiera saber qué puedo hacer para una mujer que tiene cinco días de haber dado a luz y sus pezones están agrietados y sangran un poco. Qué buena pregunta, mire, ahí póngase mucho lo que es el aceite de coco, el aceite de coco como hidrata mucho el pezón, como está sumamente, como el bebé ahorita está succionando, succionando, pues al succionar abre, abre los conductos del pezón, entonces el aceitito de coco le ayuda bastante. También la miel, la miel es sumamente suavizante, es sumamente desinflamatoria y al bebé también le va a caer bastante bien, pero sobre todo le suaviza y al suavizar el tejido, pues ya no permite tanto olor, tanta inflamación. O también el hecho de poner algo frío, por ejemplo la sábila, la sábila se la coloca, es buenísima, le va a desinflamar también y sobre todo si hay alguna agrietita, la va a cicatrizar y le va a permitir seguir amamantando a bebé. Y también le recomendamos que se ponga, es importante poner su propia orina, fíjense, pero vamos a hacerlo así, la orina, la orea ayuda mucho también a cicatrizar, tiene ese efecto, hay mucha información ya científica. Entonces se le aplica directamente y va a sentir como muy fresco, muy a gusto y ya después se puede poner tecito de manzanilla y ya, queda súper a gusto, pero sí le ayuda bastante. La miel es buenísima, con eso se va a ayudar mucho más y sobre todo ahorita consuma mucho lo que es el ajonjolí, el ajonjolí para que le produzca una mayor cantidad de leche. Póngase una lechada, unas 4 o 5 cucharadas de ajonjolí, ya sabe, la pone a remojar, mínimo unas 4 horas o si no toda la noche. Al otro día le quita esa agua, le pone agua nueva de garrafón, se licúa bien, 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 bien y a esa lechada póngale amaranto. A esa lechada póngale también plátano, póngale fresa, póngale también ciruela, pásame una vez para mejorar la digestión y también le puede poner, si lo quiere más dulcecito, hasta unos dátiles sin problema. Le va a caer bastante bien y se lo toma. Y también que consuma mucho el té de hinojo, té de hinojo, el té de hinojo ayuda mucho a la buena producción de leche materna. Y muchas mamás nos dicen, qué diferencia de leche que tengo ahorita, antes era como muy pálida y ahorita está como muy cremosita, muy bonita. Y si mi bebé no tiene nada de cólicos, nada de, porque a veces están muy lloroncitos, pero más que nada porque sienten cólico o la leche les cae muy pesadita porque la alimentación de mamá no está tan adecuada. Y que diario se consuma una ensalada con germinados, buenísimos. Póngale salecita, limón, chilito sabroso. Le puede poner, le raya zanahoria, le raya jícama también. Póngale unos jitomates cherry, le puede poner también, le pica espinaca, le pica también pepino picadito. Y se hace una ensalada deliciosa, deliciosa y coma puro alimento vivo, puro alimento vivo. Y va a ver como su bebé está feliz, está contento y siempre háblele. Ya que está en ese proceso, háblele mucho y diga lo feliz que es con su llegada. Háblele bien bonito, háblele bien bonito siempre. Y por ejemplo, porque a veces pasa que el bebé a lo mejor muerde o algo, pues él no sabe, no quiere hacerle daño a la mamá, ni mucho menos. Entonces, no, no hablarle feo de que, ay, ya me mordiste, ay, hijo de, no, mejor, mejor, suavecito, suavecito. Pues el niño no sabe, tiene hambre nada más. Así es, Janet, esa información que nos acabas de compartir, la verdad es muy, muy, muy buena. Y bueno, hablando un poquito más en la recomendación que diste sobre la orina, sobre la orinoterapia. Mucha gente me ha preguntado, Janet, que cómo es mejor la orina. Yo, en mi punto de vista, creo que para que la orina tenga un mejor efecto, tiene que ser cuando el cuerpo está completamente alcalino. ¿Tú qué opinas, Janet? Totalmente, totalmente, es la absoluta recomendación. Hay personas que consumen carne, harina, fuman, toman y 20 mil cosas y la orina no es tan limpia, tan, tan, tan deseable, ¿no? Pero, en cambio, cuando ya es un proceso de desintoxicación y el cuerpo está alcalino, genera una orina de mucha calidad y, por supuesto, por supuesto, se puede consumir. La forma de consumirla, hay diferentes formas, ya sea como microdosis, por así decirlo, o macro. Primero, saca el chorrito, está haciendo pipí, el primer chorrito para que elimine la mayor cantidad de bacterias. Luego, un vaso que esté limpio y ahí cae el chorrito y ya. ¿Qué será el primer? Siempre debe ser la primera orina de la mañana, sobre todo la que se va procesando desde las 4 de la mañana. Si lo hace en forma de microdosis, que es algo buenísimo, porque se evita la degradación de algunas enzimas en el tracto digestivo, simplemente agarrar un gotero, se pone debajo de la lengua unas 3, 4 gotitas y, como eso va directamente al torrente sanguíneo, es maravilloso. Busquen, hay mucha información realmente, es el agua de la vida y, de hecho, hay una frase que dice, ¿Llegará el día en que tomarás agua de tu propio aljibe? Simplemente es, pues nosotros la producimos. No es precisamente un desecho. Cuando se tiene muy intoxicada la alimentación, sí, sí hay muchas toxinas, pero cuando ya está uno más alcalino, sí es un gran beneficio. Se lo pueden aplicar en su rostro, maravilloso. Muchas cremas tienen orea porque es un potente humectante. Se puede aplicar también cuando hay heridas, porque si nos ayuda, se aplica cuando hay quemaduras. Yo, precisamente, una paciente que tenía a su niño con una quemadura muy fuerte en el abdomen, se estuvo aplicando la propia orina de bebé y la cicatrización fue más que perfecta, más que perfecta. Entonces, no es nada de malo, simplemente es nuestra propia agua de la vida. Qué buena información, Janet, nos acabas de compartir, pero ¿qué te parece si continuamos después del corte? Perfecto, vamos al corte y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo con más información, más sorpresas y más noticias. Bienvenidos nuevamente a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Y recuerden que hoy la consulta es al 2x1, así como lo están escuchando. Hoy la consulta naturista es al 2x1 para que, por favor, acudan para que recuperen su calidad de vida y su salud y su lucidez mental. Y, bueno, también recordarles que todos los lunes está dando la consulta un experto en la sanación de las emociones, terapeuta Dan, el cual pueden ustedes agendar su cita por vía telefónica o ya acudiendo al centro para que su mentalidad, para que esas emociones reprimidas que guardan, él les da las herramientas correctas para liberar y desprenderse de todo eso que está intoxicando su cuerpo y su mente. ¿Para qué? Si ya tienen una enfermedad, pues obviamente la voten con mayor facilidad, liberarse y sentirse plenamente feliz y contentos. Así que los esperamos con mucho gusto en el Centro Naturista ubicado en Circunvalación, División del Norte, número 1684, Colonia Jardines del Country, y el número telefónico es el 3334-1677. Ahorita también ya estamos respondiendo todas sus preguntas al 33, 22, 22, 51, 89. 33, 22, 22, 51, 89. Y continuamos con más preguntas. Aquí nos comenta Ariel, Ariel Cota, nos dice, Muy buenos días, un amigo mío tiene glaucoma, su vista está reducida al 30%, ¿tiene esperanza con el naturismo? ¿Cómo ves, Janet? Por supuesto que hay mucho por hacer, miren, hay que hacer una profunda desintoxicación, hay que hacer la purga del hígado, que empieza a tomar, por favor, dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen y el jugo de dos limones, para ir desintoxicando el hígado, que por favor se tome diario, diario un jugo de unas cinco manzanas. En extractor o si no, licuadas diario, diario, después de lo que es el aceite de oliva, que se lo tome diario. Jugo de zanahoria, por favor, tómese ese jugo. Jugo de zanahoria, póngale también betabel, póngale manzana, póngale jícama, y al final le licúa unas espinacas o acelgas, bien licuaditas y vámonos, porque hay que sanar de adentro hacia afuera. Y también trabajar la parte emocional. Precisamente hoy está dando consultas aquí Dan, experto en biodescodificación. A nivel de los ojos, mucho tiene que ver qué veo que no me está gustando ver, qué no quiero ver, o qué de lo que estoy viendo no me agrada para nada. Que por eso el propio ojo se protege. Siempre hay un tema detrás de un síntoma. Y no hay nada malo, simplemente es un aprendizaje. Al contrario, benditos síntomas que me permiten un mayor aprendizaje. A consumir muchos antioxidantes en forma de minerales. Por ejemplo, los minerales son potentes antioxidantes, como el selenio, que es necesario para la síntesis de la aglutación peroxidasa. Por ejemplo, también el zinc. El zinc y el magnesio son necesarios para el mejor funcionamiento de lo que es la membrana celular. Ese es punto clave. ¿Dónde los encontramos? Mucho en los frutos secos, mucho en las nueces, en las almendras, en la chia, la chia riquísima en omegas, la linaza. De verdad que son verdaderos monumentos de alimentos. Hay que hacer, hay que hacer, hay que apegarnos a la naturaleza. Y hay que hacer vida, lo que realmente estamos escuchando aquí con toda esta información. También a consumir, no, mejor que se venga la consulta. Si nos escucha fuera del país, tenemos un número de lo que es consulta externa. Que estamos muy contentos, muy contentos, porque ya tenemos pacientes de África. Ayer Irma me estaba diciendo, ¿qué cree? ¿qué cree? Ya llegamos a África. Y tenemos el gusto, el honor de estar recibiendo, ya hay mensajes, llamadas desde África. Así es que tenemos que ponernos al 100 con inglés porque tenemos que generar contacto. África, qué maravilla, un gusto y una satisfacción para toda la empresa porque todos, todos somos uno. Así es, Janet. Muchísimas felicidades, la verdad, porque es un orgullo llegar a esos oídos hasta tan lejos. Y gracias a todas las enseñanzas que nos has compartido, que nos has enseñado, eres una mujer llena de luz, de vida, de amor, de paz, de tranquilidad. Que emana una, ahora sí que una energía que no cualquier persona lo hace. Muchísimas gracias, Janet, y muchas felicitaciones por todo lo que has logrado, por todo lo que has construido y por lo que has forjado en cada uno de nosotros. Al contrario, porque como dice el maestro Shaya, todos, todos, todos somos tan importantes como todo en el barco. Todo el equipo, créanme que no es por nada, pero tengo un equipo maravilloso que me siento muy orgullosa de cada uno de los integrantes que estamos actualmente y feliz, 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 porque en el actuar está el abrirnos puertas. Entonces, todos ustedes, público querido, que hacen realidad estos sueños también. Y Dios que se permite, una vez me dijo el maestro Shaya, tus sueños son los sueños de Dios. Y lo mismo les digo a ustedes, sus sueños son los sueños de Dios. Así es que siempre sueñen en grande, sueñen en servir, sueñen en ser feliz, vivan felices y siempre dedíquense a lo que más les gusta hacer. Por ejemplo, a mí me apasiona lo que hago, realmente me apasiona, me encanta, me levanto, tengo un motivo por el cual vivir cada día. Y así, todos y cada uno de nosotros tenemos que tener un motivo por el cual vivir, si no vamos a tener un motivo por el cual morir. Pero sí se puede, lo más importante. Así es que todos, como dice nuestro maestro Shaya, juntos podemos. Así es, Janet. Y con la información que nos acabas de compartir con respecto al selenio en los frutos secos, también quiero hacerte una aportación porque también un estudio nos indica que nos ayuda, ahorita hablando sobre el proceso del embarazo, nos ayuda a proteger los óvulos maduros de los daños causados por radicales libres, o sea, toxinas en todos los alimentos como carnes, harinas, pastas, lácteos, embutidos. Entonces, consuman muchos frutos secos, es muy buena la información que nos acabas de compartir y quería, bueno, aportar. Gracias. 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 Gracias.